Hola, ¿qué tal? Es Edwin Maya. Quiero invitarlos para que apoyemos a los niños que sufren de parálisis cerebral. Es una gran oportunidad para solidarizarnos con estos niños y sus familias y contribuir en algo con sus tratamientos y con todo lo que ellos necesitan, que realmente es muchísimo. Muchas gracias por su solidaridad y por toda su colaboración. Saludos.